El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en el que constan las causas para la cesación del contralor titular, alternativas frente a la ausencia temporal o definitiva de la máxima autoridad así como los requisitos para ejercer dicho cargo. El legislador Dalton Basigalupo, en su calidad de ponente, sostuvo que las reformas se plantean como una solución para corregir el vacío legal existente en la ley en lo relacionado a la ausencia definitiva planteó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea el organismo encargado de designar al mejor puntuado en orden de prelación del mismo concurso público de méritos de oposición con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría. Las observaciones realizadas por los legisladores serán remitidas a la Comisión de Justicia a fin de que sean procesadas y posteriormente elaborar el informe para segundo debate para conocimiento y resolución del Pleno del Organismo Legislativo. Gracias por ver el video.